Corría el año 2006, cuando Chris Brolga encontró una cría de canguro rojo luchando por su vida ante las bajas temperaturas. El pequeño estaba a punto de morir. Su madre acababa de fallecer en el parto y Chris decidió llevárselo. Y aunque las posibilidades de sobrevivir eran pocas, el pequeño canguro se aferró a su vida y logró sobrevivir, y fue nombrado Roger por su cuidador. Chris lo llevó a un santuario para canguros de Alice Springs en Australia, en donde estaría rodeado de hembras, 12 en total. Roger así empezó a crecer cada vez más, grande y fuerte. Y gracias a entrenamientos físicos que tuvo con Chris su cuidador, desarrolló una gran musculatura. Y a los 10 años ya media más de 2 metros y pesaba 90 kilogramos. Pronto fotos suyas en internet le dieron la vuelta al mundo, siendo admirado por muchas personas, y pronto tuvo el apodo del canguro culturista. ¡Chau! Eras. ¡Motor! Oh, Dios! ¡Motor! Oh, Dios! ¡Motor! 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 ¡Gracias! ¡Motor! 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 ¿Dónde hay un cuerpo? ¿Hu? ¡Motor! 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 pero sin duda y lo más impresionante fue cuando apareció en un vídeo aplastando con sus patas un cubo de metal mientras le clava la mirada a quienes lograban, otro de sus pasatiempos era hacer ejercicio diario luchando contra los demás canguros y perseguir a Chris su cuidador por todo el parque, además de esto se mostraba muy protector con las hembras y no dejaba que nadie las molestara, lamentablemente Roger empezó a sufrir de artritis lo que limitaba su movilidad y tenía ya graves problemas de visión y poco después de haber cumplido los 12 años llegaba al fin de su vida Chris su cuidador y la persona que lo salvó de la muerte cuando fue atropellado decía lo siguiente adiós nuestro querido Roger, tristemente ha fallecido de viejo, tuvo una larga y buena vida y fue amado por millones de personas en todo el mundo, siempre te amaremos y te echaremos de menos, además Chris añadía lo siguiente, los canguros pueden llegar a vivir hasta los 14 años pero es raro que lleguen a esa edad en la naturaleza salvaje y si se enferman sus posibilidades se reducen aún más, la vida es muy difícil en la naturaleza para un canguro envejecido porque cuando enferman los dingos los atacan y se los comen, Roger no obstante seguiría en el santuario de Alice Springs pues fue enterrado en el hogar donde pasó la mayoría de su vida y muchas personas de todo el mundo enviaron sus condolencias por el canguro fallecido y otros tantos fueron a visitar la tumba del canguro más fuerte del mundo si el vídeo te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal, muchas gracias